Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tú soy Melier, oigan, estoy muy feliz, ustedes no saben, pero quiero agradecerle a Clary, Clary que es de Wasabi, somos internacionales, acuérdense, Mochis Wasabi, que me mandó de regalito esta hermosura, yo creo que van a decir que esta niña no se peina, no cambie de camisas, qué onda, la verdad es que mi dinero se va en vino, o sea, esa es la realidad, mi dinero se va en vino, se va en comida, así que todo lo que sea de cosas de peinarme, estoy muy agradecida que me lo puedan mandar, así que gracias Clary. Ahora, vámonos directo a este super video, estamos muy felices porque tenemos dos años esperándolo, ha salido tres ediciones y ahora vamos con esta y arrancamos con la cata del vino, la viña. Quiero contarles para los que no me conocían, porque todos los días llegan personas nuevas, la viña de donde nace, voy a remontar 2008, yo vivía, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en París, yo me fui a intercambio de la universidad, pero yo realmente no iba a estudiar administración, yo iba enfocada a estudiar vinos y vinos y vinos y vinos y parís es el lugar para estudiar de vinos, así como que hay oxos y gasolineras, ahí hay tiendas de vino en cada cuadra. Entonces, yo vivía muy cerquita de Madeleine, entre Madeleine y Ópera, en Cannes, Haudes o Hén, así se llamaba la dirección, y ahí a nada está una tienda que se llamaba La Viña, La Viña es la tienda, yo creo que más especializada de vinos en Francia, específicamente también hay en Madrid, tienen todo, todo lo que puedas encontrar de vino de Francia y otros lugares más, vas a encontrarlo, pero ahí yo me topé con toda esta gente que me fue metiendo al mundo del vino, catas, eventos, con ellos llegué a Bordeaux, con ellos llegué a Champagne, con ellos llegué a Borgoña, entonces, ese nombre tiene un lugar muy especial en mi corazón. No le podemos poner La Viña, porque es un poquito diferente de pronunciarse aquí en español, pero sí le pusimos La Viña, que al final viene de la misma raíz, que es la planta que te da el fruto, que es la uva, y de ahí partimos para hacer el vino. Entonces, La Viña, cada que voy para allá, regreso y lo veo con muchísimo amor, y ahora que cada año podemos hacer este vino, el año pasado no pudimos, por obvias razones, este año vamos entre el 24 y el 27 de octubre a ya probar los vinos desde La Barrica, este año por primera vez sale La Viña blanco, va a ver el rosado de siempre, el tinto también, así que ahora va a ver la trilogía, blanco, rosado, tinto, y en esta ocasión me llegó El Tinto, que va a ser nuestro primer vino a probar. Los demás les vamos a mandar los videos desde Guadalupe. Ahora, ¿La Viña qué es? La Viña tiene que ser un vino platicador, fácil de tomar, inspirado. Yo vivía por acá, por Mane, les digo, pero yo estudiaba la universidad, y aparte me metí a estudiar francés. Yo estudiaba francés en la Sorbonne, y ahí, estando como muy cerquita del barrio latino, está Pont Nouve, que es este puente donde tienes como esta islita, y te bajas, y ahí haces tu picnic con tus amigos, y todo alrededor del Sena, y entonces, yo, de broma, y es que la verdad es que yo creo que nadie de mis amigos me creía en ese momento, y decían, un día voy a tener mi restaurante, y la tienda de vinos, y voy a llevar el vino a todas las muestras del mundo, y de México, y bla, bla, bla. Y bueno, es más o menos lo que van a ver en la etiqueta, que queremos que sea sorpresa para cuando llegue a su casa, y es una etiqueta lindísima, donde yo les plasmo esta inspiración ahí, esta inspiración al lado del río, y donde formulamos este vino. Yo creo que el vino tiene que ser un vino que puedas comprar, y que puedas disfrutarlo, y que no tengas que haber tomado muchísimos vinos, y que no tengas que poner tacones, y que no te puedas poner corbata, para poder probar una buena etiqueta. En este caso son vinos jóvenes, jóvenes con un poquito de crianza, pero están pensando precisamente en eso, en que tú lo puedas disfrutar ahora, con tus amigos, contigo mismo, en tus cenas, y bueno, vamos a catar el primer vino a la viña. Frutal, eso es importantísimo, siempre, siempre, siempre tiene que tener fruta. Para mí la fruta tiene que permanecer, no puede esconderse detrás de la barrica. Eso siempre lo vamos a buscar en un vino, al menos en los que yo selecciono. Frutos rojos, pero también ciruelas, un poquito más avanzados. Frutos rojos, me refiero a la presentación. No es nada más un fruto rojo en fresco, también es un fruto rojo ligeramente deshidratado. La parte de barrica está presente. Obviamente la barrica no es primer uso. Primer uso siempre es utilizar para líneas premium, gran reserva, líneas top. En este caso, como son vinos más jóvenes, más casuales, es una barrica de segundo uso. Y lo que vamos a hacer con la barrica de segundo uso es darle homogeneidad, es abrazar al vino, es que la mamá abraza, vamos a decir, que esta barrica y que le aporte todo de sí, y el vino a la barrica. Y por eso las barricas de repente las ves y ya es un color tinto por dentro y hasta por fuera. Es parte del mismo intercambio. Este paso te va a dar homogeneidad, como cuando dejas una salsa en el fuego y que se empieza a concentrar. Sale a hacerse uno mismo, a todavía ser más perfeccionadas de caldo. Así que ahora sí vamos a... ¡Ay, qué rico la nariz! ¡Vámonos al gusto! Cerezas, moras, mucha cereza, mucha cereza. ¡Qué rico! Me encantan las cerezas. La ciruela España, un poquito de especies. Ahora la parte de estructura, la acidez es fresca, no es tan alta. Es un vino mexicano, viene el huevo de Lupe. Alcohol perfectamente balanceado, equilibrado. Taninos, equilibrados, cero rebeldes, papapam. O sea, bien, bien. Que eso es lo que hace también parte de la barrica. Y el cuerpo que es placentero. Entonces, oficialmente estoy catando el primer vino con ustedes. No lo habíamos catado. Lo teníamos ahí esperando el vinito para poderlo probar con ustedes. Y creo que perfectamente logramos lo que buscábamos. Un vino de buen color. Un vino de ricos aromas. De sabores agradables, frutales. Que vayan perfecto para ti que estás aprendiendo del mundo del vino junto conmigo en este canal. Yo soy Melier. Y para los que se gastan el dinero en la comida como yo. Que pueda hacer un buen maridaje. Que pueda hacer un buen match. Con tu comida, con tus cocinas en casa. Ese tipo de vinos. Hágalos en su casa. O sea, preparen la cena, monten bonita la mesa. Y déjense consentir. Disfruten con sus amigos, con su pareja. Y es un vino para eso. Con este vino damos la bienvenida a nuestra edición La Viña 2021. Primera vez que va a haber tres vinos. Vamos a hacer más información sobre esto. Ahorita que estemos en el Valladolup. Y van a estar a partir de noviembre disponibles en la tiendarroja.mx. Que seguramente va a ser uno de los vinos seleccionados para la edición de diciembre. Pero vamos a hacer todo el tema. Los vamos a enterar de la preventa. Les vamos a platicar todo lo que se vaya haciendo. Aparte de La Viña. Para esta, vamos a decir que entrada, cambio de clima. Llegó otoño, llegó el frillito. Café. Ya que mucho yo me comoré sudaderas. Pero esto sucede aquí hasta enero, ¿no? Entonces, tenemos tres etiquetas nuevas. Que quiero mencionar. Porque las he estado platicando mucho. Acabo de hacer un asane maridaje con ellas. Cariñán va a tener un lugar especial en mi corazón. Una uva del norte de España. También en el sur de Francia utilizada. Y que pocas veces vemos en 100% varietal. Entonces, creo que es una uva que tenemos que probarla. Es frutal, es agradable. Otra vez ese punch de frutos rojos. Pero se lo rojo, rojo, rojo. Grosella, cereza, frambuesa. Todas las berries que te imaginas en rojo. Esos plumones que oleamos de chiquitos con aromas. Esos futigón, bubaló. Todo eso es increíblemente rico. Le va a ir súper bien a tus juntadas. Syrah. Híjole, un Syrah de Chile. Yo casi nunca había probado Syrah de Chile. Pero descubrí este. Y me gustó para empezar que estuviéramos hablando del sur. Del cono sur. Y que estuviéramos hablando de un Syrah, no de un Shiraz. Aunque es la misma uva. Un Syrah con un perfil muy francés. Muy del rodano. Bien rico. Y a precio de Chile. No a precio de rodano. Eso me gustó muchísimo, muchísimo. Por esta parte herbal, especiada, un poquito animalesca, ¿sabes? Estas notas que te da, que te recuerda otra vez a bosque, que te recuerda a mucha barrica y que estás oliéndolo, oliéndolo, oliéndolo. Y sobre este vino que viene acá, más Martinet, sobre este vamos a hacer un video en especial. Porque creo que Priorat se merece un video en específico. Hay cuatro fantásticos en Priorat que producen vino. Yo sé Luis Pérez, que es este grande productor, socio de esta bodega. Es uno de esos cuatro fantásticos. Y Priorat, créanme que no siempre traigo, porque realmente es una bodega que llega a México, se acaba. Priorat es complejo, pero es elegante, pero es tanto. Y eso especialmente se lo debemos a sus productores que han sabido cuidar y rescatar todo lo que el terror de Priorat te puede dar. Y específicamente el suelo de la licorela. Así que sobre este vamos a hacer mucho, mucho énfasis con un video específico. Porque se merece muchísimo que podamos aprender de esta región en específico. Y por qué también, porque no hemos hablado sobre esta región. Así que le vamos a destinar seguramente un video antes de que acabe el año. Y bueno amigos, yo me voy a quedar aquí disfrutando de mi la viña tinto. Ya les anuncié oficialmente nuestra visita, 24 y 27 de octubre, por allá en Bahía Guadalupe. Si alguien está por allá, escríbanos, que me por allá avísenos. Y espero que estén disfrutando pronto, así como yo, un la viña. Yo soy Melier, tú soy Melier. Suscríbete a nuestro canal y a todas las cuentas de Instagram, ya sabes. ArrobaGreciaDeRotea, arrobaLaGrecia, laTiendaRoja.mx, arrobaYosOmelier. Yo soy Melier, tú soy Melier.